TITULARES DE NOTICIAS EN CTV Municipalidad de Abancay realizó operativo inopinado a panaderías y planificadoras. Nano Guerra se encadena por decisión del Jurado Especial Electoral de admitir a candidato Julio Guzmán. La gastronomía abanquina se expendió a todo nivel en el Timpus y Pucheros. Dirigentes del mercado de mayoristas de Abancay invitan a la población a consumir productos de calidad. Niños abanquinos demostraron su identidad en el Carnaval Infantil 2016. TITULARES DE NOTICIAS EN CTV TITULARES DE NOTICIAS EN CTV